Música Buenasifiwe, mudikiriria wakoa, nidaku gaidia aole iki, dini wale tode wa mwada nitojiso kristo, nidore tewega, kumahidi ya turega nitenawejumereke, idhe wito ni agitirete, nakajiga dhine wake, na gono tukimune nemuno muno muno wake, nadena kehotobyo dekiyaku mwaparadia na kumutea. Nidire tekiya oodomwe, onawe, gaini yaku mwenyele ire, mudikiriria wakoa, nidire tekiya, githomuge kegaya tuhile yake kweo, nidikiriria kutukatila gora yaku, na ugo nigo mwenyele yamakura yakoa. Udila dhina bere kukuhoya, udila dhina bere wetira arata, githomuge kegaya, merire YouTube yakoa, nile Fred Files, mudee, na Facebook, merire moke, niga dhato kuwata, niga githomuge kegaya, niga dhato dhina bere tokiradhimako, na gautukituga tagirone gai, etiladu anyu, etiladu ataku, etiladu afururi yoke, na mwadhanini yare kuradhimaga, gai aroko kuradhimaga, na kitu shokie gado. Fafamu wegana muigwatha, nidago shokiria gado, mudhinyawomode nitodomode, kirelia wakoa, ohare yare Jehova. Nidago tea gai, nyodu wakioge kegaya kumuadhani, nidago kito wega muno muno muno, atekigoge kegai, wito ni muoyo, na ni muoyo kuna mwadhani. Nikure mwadhani wakioge kegai, Jehova, eku ihali ili kueruta muoyo, eku egu dhine kani tegoro, eku uritu ni hii nya Jehova, kiyoge ya kuigo, kana ika muarahu la rigi, na kaya na mwihoko wago tola rigi muadhani. Umothe daho ya dhini, wali tola jeso kristo, ati aduari ude mengu koroma yevikiria, okure ya mari, mafururimari ya mari na hale ya mwadhani, kiyoge ya kugaigi tuiki mwoyomode na muno dhini wawo, kima radhimi na kimekewega, dhini wali tola jeso kristo, ni dago shokiria gado, na ni dago ile kere liya fafa, dhini wali tola jeso kristo, da shokiria gado. Amen. Amen. Gidhini ke mwono 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 kore bishof na negado. Tugidhini nabare kukwata ni rahamwe na we, dhini wakidhomwe kigiyake kuyo, ukurago ye mwora adhime negai witu. Amen. Mwadhani ya mwombode, kwe datu igwe kuyoki ya gai, dhini waifukure ya ato muo, mirogoerina inyanya, kuma muhaliwemwe, ginyamuhariwa idhahato, ato muo kana act, chapter 28, kuma muhaliwemwe, ginyamuhariwa idhahato, na gaini ya gutu radhima. Madeko maraiga atere, na tuare kia kuhono kare, tukimenya ate githama keugeta womerita, na tuare kia kuhono kare, tukimenya ate githama keugeta womerita, na uaseji akuo, magitugegia ni urea matu tukide muno, niku kuro ni matu wakidia muaki, na magituwata iduwa de ugeni, todu wapura, ilia yoi daga, onatoduwa heho. Noriri, pahuru ali kia kugani ya kakudigatu, haketuwekera riko, hakiumadwira ni udo wa oru gale wa muaki, ekiro, 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 ekimoro maguoko, esu hete, nakuo. Please, tekejokele fast 3, na gaini ya ukuradhima orege, atenorele, paoro, arekiyako gania, gakudigatuko, haketuwekera riko, hakiumadwira ni udo wa oru gale wa muaki, ekiroga ma, ekimoro maguoko, esu hete, nakuo, muhariwainya, nao aseji mohna nyamu eo, esu jure, teguwoko wake, makirana atire, tidharu modoyo, nemuuragani, naona akoro, ahono, 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 kire ilie inere, we, we, ure, 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 hanagiria na kihoto, detikirite, atore muoyo, noe paoro, akediparifanyamu eo muakine, na daiga na kuwa na oru, na umagi eterera, na umagi eterera, megera ilie ate, hihi ni ego keiba, negusoka kukoiba, wanakana agwewe, orimwe, aremokuwo, no maikara hededa, ya meterele oguo, na mationele odoo na umwe, wamukorile, makiriso kuo, makemotu wa gai, letu wa rea gai, wito, rirogo osho, muthenya wamode, dereda, kwari ya kihoki ya gai, kiri ya gai, ya kirete dhene wako rea kwa, negedha gwele atelele, ate gaitita modo, gaita giri githa niyo na modo, zashi ya ke, na wega wake, notu giwa ke, tita siya modo, tulari ya oru wa modo, kikarenegeke, kana madi kweni mato wa dhoma, oreto faoro, ni dagu weto kwa roo wa faoro, notu abiriria na kugati, maare kia kuhonoka, kana tuare kia kuhonoka, nigo kia 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 jiriria, ate maketau kuo, ate mege dhama ine kireto, gethama kia merita, nonye deku kukwari ya, na hau hanini muno, juge, bine wa ato mumiro goerina mugu wajari, ya regi ya okoro wa ruge do, luwa faoro, naduwa rea maare nao, na nikio kira tumawigwe, makiuga tuare kia kuhonoka, ni hideri ya faoro, akore tuo, ake asiri deti yo muno muno, nido wako hujio oromo, waga waga hi, aga kora euri tuini nabara, nene muno 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 makiria, na kuregu odhe adhi aga, siri dagio, siri wake wode okone, kana dhuni nafata todo, nekuhujia hujagia, na hii, adume gira, aiga gira ugenyo, nyigina ake roma, uduma igi, nale ure, nekuhuare, faoro, adhiye lo, roo, kana roma, nekuhuare, aga sidi diyo, ne, neadha makiara maare kuhu, baipo yuga gaterere, ati vene waroge doineru waore, maagera gira meri, ne madhiaga, magera iri ya inere, ne uo kineru uwaro, aru nene muno 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 makiria, vene wa iri ya inere, na madhi kuma kwa igaterere, nitudu uwaro 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 kineru inahinya, rugituma meri ya mahisite, iete mwere keo, rugitlehe mauduma iki muno, narukele hee dameji ya rine, ne muno 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 makiria, baipo yuga gaterere, maikari le, luge doineru uidi ya inere, genya kudu kwa kenya kakudu magia kora, gutile na liyo wa, gutile na ajata, gutile na mwere, gutile atia, yaani, maikari le, luge doluare, ulito, 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 ulito. Na kirekire roke ya ruga doro ure, runa nagia tereere, ate onameri ya hore, yodhe ne adho kagire, na magitei donyige muno dhene, waroge ya doine, nure tuareanga yuitori rogo suo, toduturona tereere, onogoro ni materei donyige, fao runa ramare nao, ni maho no kirio ni mwadhani, na ni maho terewekwala me, aelanti nekana megedha mainde kege, kege kire togedha maki amerita, nekiore uwa maki uga, tuarekia kuhonoka, yaani ni kuwa mare kia kuma, ulito ineware mune ne muno, ruo iniruare mune ne muno, bara inesia redito muno maki ure, mare kia kuhonoka, gaimu ya gana, gaimu ya runa, gaimu ya digu, magekwala me, theine wagedha mainde kege kire, togedha maki amerita. Mudhene wa mudhe, onaitaa idhiete muno ore, nonyetegu kweri atereere, ate gwedato soothereere, roganoruru, rafaoro, na gwedakwari ria adho, maraji kuwa, adho, arinaridewe ito, aratakwa dhene wa muadhani, muhena mubishofu regio rathikiriria, kwenapostor rathikiriria, kwenapastor rathikiriria, kwenifred oathikiriria, nikurina ahoi gai, intercessors murathikiriria, nikurina families shikarite the murathikiriria, gwedako mwilatereere, ate dhene waro gedoini roro, kanalea teko kumuhuru wario wa, nitusema lagi ya nama uduma iki, muuno, 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 muuno makiria, nunga hii itore, ni ahonoka hia, adho wakena, ni kio aku honoketi, aga kuiga, umothe, ikarenege kiyore, no koro, okereide morito ini, maiketa maudaiga, maafauru, agerideage, kure urito ini, mune ne muno makiria, nore ude, tulako ratereere, gaimu ya gana muigwatha, ake muhonokia, ake mahonokia, okere na dhene waro gedo, rwa muu kristiano, kana urore dhene waro gedo, rwa kumuhuru kireiria wakua, wahota kukora kuhede, kukora gada dhene, wamua inyoyo, uro ima kumabara ineno, oka tonyabara ineriage, ne kure adu matonya, katoatonya, kutoimabara ineno, toatonyaabara ineriage, limu na limu, okereguata gai, akure hiriria muno neto aduwa bareyo, no umothe, kwa dago kwenye mudhuri, wetigirete gai, wetago fauru, uro ima baraya ineriage, huu kano ini, editoine muno makiria, aga tonyabara ineriage, kure ikana na toatoku makioki ya gai, matiku marigate, maare kia kukinyaku kure to merita, leo deda wane aduwa homu, deda wane aduwa hotu, deda wane adu, atukanire niuduwa kure wode, mara hakele ile, adu magere ile dumaine, itahana adu maine, leo korone nye terorio, igiugate, hihi, niado mekufatara kehuruko kirene, muno makiria nitodo wakure ya moima, na muno makiria dugate, no ya gai, itulaga ya muri ya gai, na kutile kedu, ona kemwe, ona keena kio goreini, akitiga kutugate la gaile, igesiria ni hede ato nyadhine, wakure uukwure koe hine, noma madu magatu he, uhuru wako makani ya muno, karugano ki hautura adhoma, ati makinya kuhu, magekwara aseji akuhu, mara haaseji, bibide sekoona, mata aseji akuhu, na aseji, enkigogi ki aseji, mara haudu maagutu maatehota akwariya ki Greek, muadhanya rogo suu, ati magekwara aseji akuhu, ati aregi atelele, apaure aregi atelele, ati aseji akuhu, Llevo y voy a las leyes que les voy a hacer un cambio de dinero. Mi mamá guías que el mundo le quedara aquí y yo no lo que estaba en cuenta. Mi mamá es que el mundo se le quedara aquí y yo no he quedado aquí. Mi mamá y yo le quedara en cuenta y yo le quedara aquí. I was de la casa libre bajo el desgraciado, donde el mundo se dejara aquí. La vida es la vida, la vida es la vida. el tema de los que nos dieron. El tema de la que los hijos son los que los hijos son los que no se les dieron. Y si se han convertido en un momento en que si han generado mucho a los niños. El tema del tema de que los hijos son los que los hijos son los que no se les dieron. pero muchos muchos los asuntos se comprenan de la iglesia de Albuena. Y además, el dolor del magen, el dolor del magen, y se ha formado, y las estrellas son las que quedan, y,ן, ae de la água, a la mano, y en una Smartia, que se ha formado la vida de Albuena, y en una puerta, se ha formado la vida de Albuena, y, y, la tierra, y, La gente no tiene que ver, no tiene que ver, no tiene que ver, no tiene que ver. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.